Porque cuando he salido a hacer los recados, no había nada en el buzón. Y ahora a la vuelta habían dejado esta carta, sin sello, sin remite, y que pone para Pepito Crillo. ¿Qué? No he escuchado eso desde la universidad. ¿Tú eres Pepito Crillo? Era, era. Es una mezcla entre Cristina y Crillo. O sea que Guillermo no había perfeccionado en aquella época el arte del mote. Pero ni ahora tampoco, porque eso necesita muchos años de práctica. ¿No sabes lo que me chinchaban Rodolfo y él llamándome esto todo el tiempo? Que no se odiaba a muerte. Bueno, y también me hacían poco de gracia. Es una declaración firmada por Guillermo. ¿Y qué dice? Que Duque y Asociados ha sobornado a un trabajador de la federación. Pero eso es justo la prueba que necesitas. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Ayer voy a hablar con él para pedirle esto, me dice que no y ahora... Pues igual no tienes que ir olvidándote de lo que significa Guillermo para ti. Porque igual Guillermo ha vuelto. Es que con esto yo puedo conseguir un muy buen acuerdo para el caso. Justo no me lo puedo creer. En el fondo lo que no nos podemos creer, o lo que no nos podíamos creer, era al otro Guillermo. Yo tengo que hablar con Beatriz Alba, ya. Ya, pero antes me tengo que pasar por el centro social y hablar con Gorka para que me cambie el horario de la charla. Pues yo tengo que salir también aquí, que voy de camino. ¿Te acompaño? Venga. Vamos.